En grabación, ahí está. ¿Cómo lo ves, Pedro? Ahí arriba lo verás mucho Barsungo. Lo veo. Tú hazlo y... Lo veo y ya veremos cómo lo vemos. Tú acuérdate la altura que tiene el puente ahora, ¿vale? Y cuando estés ahí arriba... Ok, grabando. Recibido grabando. Va el salto de Pedro. Ah, si Pedro era el otro, Pedro también. Salto de Pedro. Manténlo ahí un poquito. Izquierda aquí, derecha aquí arriba, Pedro. Derecha aquí arriba. Bien, ya hacemos la conexión y ahora agárrate las dos barras y quita la mano. Izquierda aquí, derecha aquí y ahí quieto, ¿eh? Te falta la conexión de la izquierda que te la haré ahora. Voy como huele por acá. ¿Me he echado cajita? Voy como huele. Me viene a la mente... Me viene a la mente... Las cavas de roquefort donde estaban allí los pesos tantos, ¿eh? No, es mentira, ¿eh? No, 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 no... Está bien, limpio. Júntame los pieses... Vale. Mantén los pies quietos y ahora me tienes que cambiar las manos. Las tienes de... eso, ahora sí las tienes de fuera para adentro. Pedro. ¿Estás grabando? Esto se pone a grabar. Mira, para acá, Pedro, intenta sonreír, hacer una mueca... Bueno, lo que se puede, ¿no? Todo está ok. Es tu goma, salta largo para adelante cuando grite tu nombre, ¿vale? Vale. Vamos allá. Con confianza, largo para adelante. ¡Tres, dos, uno, Pedro! ¡Aaah! 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 Y ahí se le intenta meter el zoom... ¡Aaah! 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 ¡HooF! Bien! Me vas acercando a la cuerda, Laura, con cuidadito, muy despacito. Saca la del masquetón y me la vas a hacer más. ¡La Virgen! ¡A la cuerda! ¡A la cuerda! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la cuerda! ¡A la cuerda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Echa la cabeza para atrás para que encuadre el cuerpo. La mano es en el tubo inferior, planas y empujas cuando estés a la par, empujas para alejarte para que el nudo pase bien, es nuestro guillén. Vale, te aligero los pies para que los puedas subir. La flipas colega. Increíble. ¿Pero ha merecido la pena o ha sido demasiado bestia? No, no. Esto mola que te caja. Pues ya sabes, tienes varias posturas más para probar. Quietos los pies, metes los pies quietos. Guille recula unos metros, Guille recula 7 metros. Pies quietos eh. Si, estoy quieto, estoy quieto. ¡Pierre, cabrón! ¡Pierre, cabrón! ¡Uuuulll! ¿Estás alto? Si, claro. Vale, pásame este pie al otro lado, la punta aquí, solo la punta, al izquierdo por encima de la barandilla. que ha sido lo más bestia que estamos arriba ha sido lo más bestia que has hecho en tu vida o no de momento sí claro el día que hagas paracaidismo verás que es más la adrenalina no veía nada con las lágrimas qué velocidad atrás toda guiller vale un momentito te voy a quitar la cámara y te desvides o sea que ha merecido la pena no pedro hasta luego pues